Hola, yo soy Gala y estoy con vosotras y vosotros para contestar a las 20 preguntas de Hola4u. Mi nombre es Gala González y soy de La Coruña. Comencé en el mundo de las redes sociales aproximadamente en el 2005, cuando esto ni siquiera era un proyecto de una profesión y llevo trabajando en esto 100% desde el 2010. Yo creo que la esencia de los blogs sigue teniendo bastante importancia, no tanto por el mensaje ni cómo se comunica, que eso ha cambiado según el medio que utilizamos diariamente, tanto TikTok como Instagram, sino porque queremos seguir transmitiendo un mensaje, queremos seguir comunicando nuestros looks diarios y un poco esa visión que tenemos tan personal. Un consejo que daría para seguir sobreviviendo en esta ola que hay que surfear sería entender que todo lo que sube baja, entender que uno evoluciona con el tiempo y que tanto estético como mentalmente vas a tener motivaciones diferentes y vas a beber de inspiraciones distintas y es importante crecer con ello. Las tres prendas que jamás faltan en mi armario son prendas blancas en invierno, me encantan los vaqueros sobre todo en épocas de frío porque creo que aportan mucha luminosidad, también me encantan los vestidos que son muy versátiles y que se adaptan a mi día a día, no a aquellos que puedo utilizar tanto para ir en un evento como ponérmelo con un zapato más cómodo o incluso con pantalones por debajo. Y otra de las cosas que más me gustan son los accesorios, creo que un buen accesorio, si llevas un look más sencillo, puede levantarlo y puede cambiarlo y ser divertido y apostar por los colores. Definiría a Mlul como esa mujer que es elegante, atrevida, que le gusta muchísimo la moda, pero que no compromete siempre sentirse cómoda y real. Creo que sigo inspirando mis looks diarios, tanto en street style como lo que me pongo, por ejemplo, para venir a trabajar en la comodidad. O sea, me gusta realmente cuando veo a una mujer en la calle, la admiro cuando la veo sofisticada, cool y, bueno, de alguna manera siguiendo las tendencias, pero la veo real, no la veo incómoda, que camina bien, que vaya, que la ropa que lleva la acompaña y no la define ni la encasilla. Me encantaría ver en la portada de Hola aquellas mujeres que me inspiran diariamente a seguir siendo más real y que nos acerca a la mujer real. Por ejemplo, me encantaría ver una portada con mujeres sin maquillar, mujeres sin Photoshop y lo más reales posibles. Lo que más echo de menos de Nueva York es la gente, la energía, el caos. Y parece mentira, pero aprecio muchísimo la calidad de vida que Madrid me ofrece, pero echo todos los días en falta ese punto de locura, ¿no? Que lo hace tan distinto. Como buena Piscis, evidentemente creo en el horóscopo porque prácticamente los Piscis hemos inventado el horóscopo, así que sí. Zambú es, de alguna manera, esa persona, porque no sé si es un hijo o es una pareja, pero sin duda tiene un lugar en el mundo similar a esos dos roles y es una persona que me acompaña diariamente y que me ayuda mucho a relajarme. Y aparte está aquí durmiendo, ya casi roncando. Zambú llegó totalmente de manera inesperada. La verdad es que en ese momento de mi vida yo no estaba buscando tener mascota, ya tuve en el pasado, sabía a lo que me iba a enfrentar, pero bueno, a veces las personas, las situaciones y las oportunidades llegan cuando menos te lo esperas y hay que aceptarlas y hay que recibirlas y sin duda es de las decisiones que menos me arrepiento y que más me alegro de haber tomado. El consejo que le daría a alguien que está pensando en adoptar es que lo haga 100%, que se informe primero bien y que entienda que estás asumiendo una responsabilidad de tener un compañero de por vida, por lo menos el tiempo que vaya a durar la vida de este pequeño ser. Mi lugar favorito de Madrid para desconectar con amigos sería el Retiro, sin duda, porque en realidad es un poco el pulmón de la ciudad y me gusta mucho. Siempre he vivido en ciudades muy grandes y siempre me he refugiado en los parques y este es sin duda un parque maravilloso. Un tip de aeropuerto es sin duda hacerte miembro de todas las alianzas de las aerolíneas que existan porque los puntos sí se pueden canjear y te dan muchos beneficios. Por ejemplo, hacer el check-in con tiempo ahorra muchos disgustos y muchas veces incluso si tiene overbooking el avión puedes conseguir un free upgrading. Mi talento oculto es que puedo comer grandes cantidades de chocolate sin que me pase mucha factura, aunque ya estoy poniendo solución para este tema. Mi próximo proyecto profesional estará muy relacionado con Amlul y va a ver la luz en muy pocos meses. Es una colaboración también sostenible y que creo que en España va a cuajar muy bien porque creo que ahora cada vez más nos preocupamos de lo que consumimos y de dónde procede. Pues personalmente mi propósito de este año es volver a hacer deporte porque estuve casi tres años muy apartada desde que tuve una lesión y es algo que me apetece muchísimo hacer y ya he empezado con el personal trainer porque estaba bastante desmotivada y creo que si hay más personas que se encuentran en la misma situación esto ayuda bastante tener a alguien que te marque un poco el ritmo. Sí, creo en el amor a primera vista. Pero bueno, luego el amor real llega a partir de los tres meses cuando ya has visto realmente lo que era eso real. Si no me dedicase actualmente a lo que me dedico creo que hubiese elegido moda pero de otro tipo. Es algo que no he compartido mucho anteriormente pero me encantaría diseñar vestuario en películas y en producciones, en cine. Espero que hayáis disfrutado conociéndome un poquito más en profundidad y sin duda os animéis a tener un pequeño zambú en vuestras vidas. Gracias por ver el video.